Decirle a alguien, no me alcanza para darte un plato de comida porque se me acabó la olla, es muy duro. ¿Y cómo se vuelven esas 30 personas a su casa? Yo quisiera que alguno de estos hijos de re***** vayan a un comedor y se queden a mirar si es un curro o si la gente necesita comer. Nunca fueron. Pero nunca fueron. Yo te digo, cuando tengas la remediación con Marra, le voy a decir, Marra, mirá, terminemos el juicio así. No querés llevar 100 porque te sale muy cara, lleva 5 latitas de atún. Quedate a servir la comida. Una hora. A ver si entendés en tu cabecita de que acá lo que está en juego es la mismísima humanidad. Hay que perder el miedo. Hay que perderle el miedo porque si no vos le seguís dejando aire y los tipos van a avanzar. No es una cuestión de radicalidad o no radicalidad en el planteo. Es una cuestión de que después las cosas se consuman y se hacen irreversibles. Hoy la bronca que existe en la sociedad se transforma en frustración y estalla dentro de las familias. Entonces vos tenés alcoholismo, adicciones, la mierda del juego online que es un casino en cada casa que destruye un montón de vidas. A salir a la calle. A salir a la calle. Y apoyar a los que pelean. Apoyar a los que pelean. Y ya está Juan Grabois, que como siempre también es un gusto. Juan, ¿cómo estás? A todo. Bienvenido, ¿eh? Gracias. Bienvenido, ¿eh? ¿Qué pasa con Juan Grabois? Te suben permanentemente al RIN. No te encuentran nada. Ahora hasta Marra te ha subido. Sí, le voy a dar la posibilidad al Salame S de que ponga 100 latitas de atún para los comedores que su gobierno infame destruyó, mientras destruye la posibilidad de la gente de comprar la comida en el supermercado, que ya la tenía mermada antes. Y ahora, fíjate el pase de ilusionistas que nos van a hacer. Dos, tres meses. Van a decir, deflación. ¿Por qué? Sí, eso lo están diciendo. Pero lo van a lograr, que claro. Si te subieron la leche de 400 a 1.200 y la van a bajar a 1.150. Y vamos a tener que aplaudirle que bajó 50 pesos la leche que subió a 1.000. Claro. Entonces, lo que hay acá es un plan de miseria planificada, claramente elaborado. Se nos cagan de la risa a todos fuertes, pero estoy hablando del pueblo, no de la dirigencia. Si a mí me pueden hacer 27 causas en Comodoro Pi, me la paso por las Tarlipes, ese gato. No me importa. Que le caigan a Stornelli, a Marijuan, a todos esos degradados que tienen ahí, y que hagan lo que tengan que hacer. Yo no tengo ningún problema. Lo que tenemos que nosotros tener claro como dirigencia es plantearle a nuestra gente, hay que perder el miedo. Hay que perderle el miedo, porque si no, vos le seguís dejando aire y los tipos van a avanzar. Y con la cuestión de la ley de bases, de verdad, si algún... Porque hay dos personas, una que la conozco y otra que no, y la que conozco me da lástima porque no me parece un mal tipo que es Jalil. Entonces está Jaldo, que por lo que a mí me llega, le están diciendo a los senadores que voten en contra. Y hasta amenazando a romper el bloque. Loco, entraron por Unión por la Patria. Claro. Totalmente. Unión por la Patria. La palabra patria. No se puede ser vendepatria. La patria es la madre, estás vendiendo a tu madre. Entonces yo lo entiendo al tipejo que nos gobierna, que tiene un problema freudiano, que necesita matar al padre, y proyecta su problema en el Estado, entonces quiere matar al Estado, porque es demasiado protector y así va a liberar a la gente de sus cadenas. Ahora, estos entraron por Unión por la Patria. Pacto del 25 de mayo, ¿qué? ¿26 pacto de qué? Ya están olvidados con ese pacto. Ahora, disculpame, interesante, lo que vos estás marcando, que vos decís, no tanto a la dirigencia, sino a la gente, vienen por un plan de hambre, la reacción. Digo, lo está diciendo Elisa Carrió el domingo cuando con Fondebeckia le dice, les hablo a las clases medias, despierten, clases medias, despierten. Lo está diciendo hasta una referente de un sector importante de la clase media, y está como desesperadamente en la misma línea que vos, diciendo despierten, adviertan. Ese es el rol nuestro, tratar de ayudar a nuestro pueblo, sobre todo al pueblo que aún, a pesar de todos los fracasos y las frustraciones que se plantearon desde el campo nacional y popular, desde una concepción humanista de un Estado social de derechos, aún a pesar de todos los fracasos y frustraciones, aún sigue creyendo en eso, pero con una pasividad que no condice con la profundidad del daño que se está haciendo para el presente y para el futuro a nuestro país. Yo, viste, ¿cómo estás? Estoy como el orto, poniéndole onda, ¿por qué? Pero como el orto, porque para decirte algo que puede ir a ver cualquiera, en Pedro Echegüe, en Santiago del Estero, donde efectivamente, como dice Majul, tuve mi domicilio bastante tiempo, por los patoteros que mandaban amenazarme, porque yo tengo que cuidar a mi familia, también no tengo custodia oficial como ellos, y está el domicilio legal mío y un montón de cooperativas ahí, cosa que es extraordinariamente natural, porque cualquier organización donde los afiliados son asociados a cooperativas de trabajo, lógicamente le resulta más cómodo administrativo, administrativamente, tener un domicilio en el centro, que tenerlo en Villa Caraza, que tenerlo en la Almirante Brown, entonces pueden recibir la notificación, bueno. Ellos inventan cosas con cualquier estupidez como la dirección, pero ya que tienen la dirección, ¿por qué no van al mediodía, los tres días que hoy se pueden cocinar, donde van 3.500 personas a morfar? Y no hay más comida, y ahora vamos a empezar una campaña de donación para sostener los 700 comedores, de los que yo puedo dar fe absoluta, de que es gente proba, que está ahí laburando, que le da de comer a todo el mundo, hay muchos más, pero yo no los conozco, también, estos sí puedo dar fe, para que funciones le puedan dar de comer a las miles y miles y miles de personas, esos son 60 millones de pesos por mes, que es menos del sueldo de un director de YPF, que se lo aumentaron a 70 millones de pesos, bueno, estamos hablando de 60.000, 70.000 personas. Todas las direcciones, todo, todo, todo lo que quieran. Bueno, vamos a tener que salir a pedir donaciones, vamos a conseguir, porque yo tengo amigos afuera, hay gente que nos va a ayudar, pero no puede ser, que tengamos que... Ahora, qué mal que estamos para pedir donaciones, para dar de comer a la gente... Pero como si estuviéramos en la franja de Gaza, como si estuviéramos en la franja de Gaza, porque hay una idea, hay, de que se maten nomás en la franja de Gaza. Todavía no les da la nafta para tirar bombas, pero en cualquier momento empiezan a hacer cosas así. Sí, entonces, es narcocapitalismo, están generando un Estado narco. Porque para ganarte el mango tenés que ser narco. El laburante informal no llega, el comedor no está. El único lugar de pertenencia, además de los movimientos sociales, tan desfenestrado. Yo ahora soy de la casta, porque estoy en un partido político, presido un partido político, nosotros creemos en la independencia de los movimientos sociales, y no estoy directamente involucrado en el proceso de la UTEP. Pero obviamente escucho a los compañeros, los admiro, los quiero, son los que van al frente. Pero los clubes de barrio, los clubes de barrio, ¿por qué le sacás el subsidio de la luz a los clubes de barrio? ¿Cuánto estás gastando en eso? ¿El sueldo de otro director de YPF? ¿Por qué le querés joder la vida a un montón de pibes que tienen ese lugar para potreriar un rato para jugar a la pelota? ¿Por qué? Bueno, porque hay un plan de destrucción de la sociedad. Porque hay una idea de que entre el consumidor y el mercado no tiene que haber nada. Bueno, en el otro extremo veníamos hablando de esto del RIGI, que es la entrega total ya del patrimonio. Vengan, llévense lo que quieran, no rindan cuenta, y andate cuando quieras. Pero mirá, miseria planificada, saqueo y un reformateo cultural donde el Estado benefactor es una organización criminal, pero los empresarios son los benefactores, los grandes empresarios son los benefactores. Porque supuestamente son benefactores porque van a dar productos de mayor calidad a menor precio. Pero para papá, no están a menor precio, ni son de mejor calidad. Entonces, muy benefactores no son. Están más caros y son de peor calidad. Entonces, están cagando a su propio electorado, están cagando al pueblo en su conjunto, pero particularmente yo me refiero a nuestro pueblo. Al pueblo que siempre ha peleado por una Argentina justa, libre, soberana, que siga peleando por una Argentina justa, libre y soberana. Porque están destruyendo la justicia, están destruyendo la soberanía, y están destruyendo lo poco que teníamos de independencia económica. ¿No les han dado un peso para los comedores? No, no, pero aparte se cagan de la risa. Se cagan de la risa. Ahora, ¿qué hacen con ese presupuesto que tenían? No lo ejecutan. ¿Pero para qué lo usan? Para nada, no lo ejecutan, la tienen ahí. Para el superávit. Para el superávit. Para el falso superávit. El falso superávit. Que después, obviamente, tienen atrasado el tipo de cambio, que lo está puteando también hasta... El problema es que como la sociedad rural son gorilas, son gorilas, y su identidad cultural a veces tiene la extraña excepción en su naturaleza ambiciosa de ser más fuerte que su billetera. No dicen las cosas que tendrían que decir, pero si hubiera otro gobierno están pataleando por una evaluación. ¿Cuál no le liquidan, Juan? ¿Qué? ¿Cuál no le liquidan? No, no le liquidan, pero no lo combaten. No le liquidan, pero no lo combaten. Bueno, la guía, frente... ¿Viste los números hoy de la deserción, todo para abajo? No abren la boca. Es un buen ejemplo lo que está pasando, para darse cuenta, que cuando vas al frente en serio, aunque sea para hacer el mal, los sectores poder a veces arrugan, como están arrugando varios de estos. Porque el tipo va a tener planchado el tipo de cambio, porque mete otra devaluación y vamos a una hiper. Entonces, ya sabe que la hiper no se la banca. Entonces, tiene pisado el tipo de cambio. Muy bien, Caputo lo debe estar aconsejando, porque es un tipo que tiene más los pies en la tierra, y aparte es un trader y quiere tener un par de meses más para hacer negocios. Ahora, va a empezar a bajar la tasa de inflación. Vamos a tener que aplaudir un 9%, un 7%. Lo va a vender como una gran victoria. Pero ya triplicaste los precios. Total. Ya triplicaste los precios y los salarios no están, se está cayendo la actividad, la gente no tiene laburo, anda a un lugar de ellos, que les encanta. Y no se compra. Que vayan a San Isidro, a Villa La Cava. No te estoy diciendo al fondo de la matanza. Que vayan a Villa La Cava. Se queden 3 horas mirando los pibes que antes estaban en las cuadrillas de las cooperativas, que destruyeron, que destruyeron, porque son un curro. Pero son un curro, pero escúchame, ¿y dónde están los presos del curro? Yo soy el jefe de los curros. ¿Por qué no estoy preso? Explíquenmelo. O sea, tengo al presidente, a la ministra de seguridad, y a todos los salames de abajo, diciendo que yo soy un ladrón. ¿Y por qué no estoy preso? ¿Y cuántas causas te han iniciado que han avanzado? No, no, a indagatoria no me llamaron nunca. Stornelli me imputó por sedición durante el gobierno de Alberto, por decir que había quilombos de comida y de hambre durante el gobierno de Alberto. Ahí me imputó por sedición. Ahora, por estar relacionado con una cooperativa que supuestamente hizo algo mal, que aparte me calenté en chequear, y la cooperativa hizo todo bien. Es decir, es todo mentira. Pero insisto, si fuera verdad... ¿Sentís que te han puesto en el foco porque... A cualquiera que levante la cabeza, a cualquiera que levante la cabeza y vaya al frente, lo van a poner en el foco. Y yo lo que estoy planteándole a nuestros compañeros, y a los que no son compañeros pero son ciudadanos conscientes de su deber cívico con la patria, es hay que levantarse contra este gobierno de hambre y miseria. Y a los senadores, a los senadores que entraron por Unión por la Patria, realmente yo no estoy de acuerdo con ejercer ningún tipo de actitud violenta hacia un individuo. Nunca lo hice, y menos en grupo. No me gusta eso. Bueno, vos lo sufriste en carne propia y es tu padre. Sí, yo lo sufrí, pero eso fue leve. Porque de última mi papá es un tipo que tiene mucha experiencia y que se la banca. Lo sufrí estando con menores de edad. Pero bueno, es la vida que elegí. Ahora, y sin ser funcionario público, y sin tener fueros, y sin un carajo. Ahora, los senadores que entraron con el voto de Unión por la Patria, iban a votar esta entrega infame, donde además, pero es la destrucción de un montón de derechos. Bueno, anoche José Maezan estuvo... La privatización del Correo Argentino, mirá, Correo Argentino. José Maezan, pero te digo, José Maezan estuvo anoche sentado ahí, dijo, los 33 estamos comprometidos, hoy lo reiteró también Parrilli en la Cámara de Senadores, los 33 comprometidos a rechazar en general la ley. Sí, bueno, hay que garantizar que se rechace la ley. Y, porque acá hay una cosa que hay que entender, la ley es algo muy abstracto para las mayorías populares. Sí, 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 claro. Ley base, nadie entiende por eso. Trig, que no entiende, por eso lo estamos explicando acá. Es muy difícil entender, y además es una cosa que no tiene así el impacto del otro día. Entonces, para eso está la política. La política está para rechazar este tipo de cosas. Bueno, si la política no cumple ese rol, les terminan dando la razón a este tipo. Cerremos el Congreso, nombremos un dictador y a la concha de su madre. Digamos, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en la democracia y creo en la justicia social. Entonces, todos los que somos de este campo político, nacional y popular, sean progres, viste, que ahora están los cazaprogres. Sí. Que la doctrina peronista no sé dónde le dicen. Y la verdad no me quiero pelear con nadie, porque estas internas de baja monta nos hacen daño. Totalmente. Hay que salir de ese esquema, chau, olvidarse. Enfocar en el chabón que tenés ahí, en ese caputo que tenés ahí, que son los que están haciendo mierda al pueblo. El resto, que cada uno opine lo que quiere, que diga lo que quiera, que se saque la foto con quien quiera, son boludeces, no hay que calentarse. Yo veo tantas... Mirá, hablo con todos. Cuando veo que es una actividad o algo que entra dentro del marco de la pelea... De la internita. Yo no voy. Claro, está bien. No voy. No voy, no voy, no voy, no me voy a definir por una cosa de estas características cuando nuestra gente está sufriendo hambre. El mejor momento, la mejor noticia, el mejor día que tuve en la política en los últimos meses fue cuando nos pudimos sentar en una mesa, donde estaba Axel, donde estaba Tinianil, que es el hombre de máximo en la provincia de Buenos Aires, donde estaban los intendentes de los distintos grupos, a ver algo, de lo que se habla poco, pero afecta a la vida de millones de personas, que es la autopista Perón, que es como si fuera una segunda General Paz. 10 millones de personas están por ahí. Esa se convirtió, se va a terminar convirtiendo en una narcoautopista. Porque no la terminaron, le falta el 6% para terminar. La frenaron, no tiene luminaria, no tiene vigilancia. Las zonas lindantes se están convirtiendo en una mezcla de country-villas, 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 tomas de gente desesperada a la que los narcos le venden la tierra, como pasó en la matanza donde murieron 5 personas, de las cuales nosotros somos abogados, y al lado un country, alguno que pagó alguna cometa para poder empezar un emprendimiento inmobiliario. Bueno, no se puede ordenar esto porque los señoritos ni terminan la obra, ni se la dan al gobierno de la provincia para que la termine con fondos propios. Bueno, eso es ser mierda. ¿Por qué saben eso? Bullrich, sacando un tuit, incauté cubiertas de piqueteros. Pero señora, usted tiene que incautar aviones de narcotraficantes. ¿Me estás jodiendo? Y vos tenés gente que le aplaudo. Bueno, está bien. Evidentemente tenemos un problema cultural en la Argentina. Nosotros debemos tener un montón de cosas que hicimos mal y que desprestigiamos nuestras propias banderas. Pero todo tiene un límite. Acá se está cruzando el límite de la Constitución, el límite de la democracia y el límite del humanismo más elemental. Entonces, obviamente, cualquier dirigente que se ponga a la cabeza de eso, lo van a perseguir. Bueno, si no te gusta eso, dedicate a otra cosa. Totalmente. O después, dedicate... O sea, hay que pelear. Totalmente. Por lo menos... No quiero decirlo por todos. Los de nuestra generación, que somos la generación del 2001. Nosotros, y yo lo digo orgullosamente, mi primera acción como militante social fue ir a combatir contra el gobierno neoliberal de De La Rúa. Y era, comparado con esto, una carmelita descalza. Tienen una cosa en común, Sturzenegger. Otra cosa en común, el Fondo Monetario Internacional. Otra cosa en común, la idea cabalista. Tienen otra cosa en común, Patricia Bullrich. Tienen varias cosas en común. Y un presidente que le funciona medio mal. A uno era medio tololo y este tiene delirios mesiánicos. Pero, nos vamos a quedar sin patria. Y después, reconstruir lo destruido, cuesta mucho. No es imposible. Y con la gente en un estado de situación calamitoso... Pero es lógico, perdés, estamos vamos a perder una generación. Exactamente. Juan, cuando decís, le pido a la gente que no tenga miedo y que se levante, ¿a qué le estás refiriendo específicamente? A que cada vez que le quieran tocar un derecho, empezando por su salario, y cuando hablo de salario me refiero al sector público, al sector privado, a los jubilados, a los cuentapropistas, a los informales, a los pequeños comerciantes, pero que haga tronar la cacerola, si le gusta la cacerola, que salga a la calle, tiene que salir a la calle, cuando le llega la factura de luz. Que aparte, retrasar el aumento, porque van midiendo, ¿viste? Entonces cuando ven que se pasaron un poquito, van midiendo. Pero tienen la misma orientación. A salir a la calle, a salir a la calle, y apoyar a los que pelean. Apoyar a los que pelean, digamos, porque no es una cuestión de radicalidad o no radicalidad en el planteo. Es una cuestión de que después las cosas se consuman y se hacen irreversibles. Entonces, hoy, la bronca que existe en la sociedad se transforma en frustración y está ya dentro de las familias. Entonces vos tenés alcoholismo, adicciones, la mierda del juego online, que es un casino en cada casa que destruye un montón de vidas. Separaciones de familias. Destrucción de la familia. Porque lo tienen para pagar alquiler. Pero, a ver, los pibes cagándose a piñes en Tucumán, ¿me entendés? La lucha de clases entre pibes de 15 años. Y recién hablabas de los comedores, Juan. No sé, yo veo algunos datos. Cayó 20% en el primer trimestre el consumo de leche. ¿Están viendo en esos 700 comedores que decís que conocés, por ejemplo, gente que nunca había ido a un comedor y que ahora está...? Eso viene pasando ese tiempo. O sea, esto es lo que hay que entender para tampoco engañarnos nosotros mismos. Viene pasando... La caída viene hace tiempo. Lo que pasa es que en un tobogán que venía así, ahora ¡pum! Cayó así. Lo que yo vi con mis ojos y lo que me contaron mis compañeros, es que el problema hoy es que no se llega a atender la demanda. Entonces te quedan de la fila de 100, 30 que no morfan. Entonces, decirle a alguien, no me alcanza para darte un plato de comida porque se me acabó la olla, es muy duro. ¿Y cómo se vuelven esas 30 personas a su casa? Yo quisiera que alguno de estos hijos de remilputa vayan a un comedor, que vayan a un comedor y se queden a mirar si es un curro o si la gente necesita comer. Que se queden, a ver, y que hablen con la gente. Nunca fueron. Pero nunca fueron. Yo te digo, cuando tengas la remediación con Marra, le voy a decir, Marra, mirá, terminemos el juicio así. No querés llevar 100 porque te sale muy cara. Llevas 5 latitas de atún. Quedate a servir la comida. Una hora. Una hora. Una hora. A ver si entendés en tu cabecita de que acá lo que está en juego es la mismísima humanidad. Y digas, no, pero eso ya pasaba con Alberto. Sí, tenés razón. ¿Y qué carajo tiene que ver? Claro. Ahora pasa peor. Pasa peor. Entonces, esta idea también de este hombre que piensa que es Moisés. Entonces, Moisés, el pueblo judío, tuvo que atravesar el desierto 40 años. Entonces, ahora el pueblo argentino se tiene que cagar de hambre 40 años para purgar las culpas de haberse dejado esclavizar por el Estado populista. Entonces, ¿va a ser cagar de hambre 40 años a la gente? ¿A mis hijos y a mis nietos? Pero no, olvídate, papá. No hay forma. Comencemos ya, porque hay mucha gente que está viendo realmente y que va a querer colaborar. Comencemos ya. Yo ya, de hecho, nosotros en Mañana Silvestre tenemos, estamos conformando un bolsón con gente que se está acercando. Ya hay 360 huevos y 20 litros de leche para tus comedores, que hoy no lo llegaron. Pero decíle alguna dirección donde... No, mira, que entren a las redes sociales mías que la semana que viene nosotros vamos a empezar la campaña porque vamos a establecer un mecanismo de transparencia interno muy claro. De que te quedás con los... Me van a acusar igual, ¿eh? Me van a acusar igual. Pero bueno. Lo que pasa es que una vez es acusar que es gratis y otra cosa es probar. Y hasta ahora, con los amenazadores y los difamadores, a mi indagatoria no me llamaron nunca, ¿eh? Pero el tipo de los copitos que mandaron a amenazarme está procesado con confirmación de cámara. El otro milico que dijo que me iba a poner una bomba está procesado con confirmación de cámara. Y Petovelo, que nunca presentó una denuncia, Petovelo está imputada por incumplimiento de los derechos funcionarios y creo que por abandono de personas, por la denuncia que le hicimos nosotros, y está mandando informes donde hacen malabares los pobres pibes que le den escribir los informes para explicar cómo está haciendo cagar de hambre a la gente. Y no podemos perder como sociedad, así como hay que perder el miedo, lo que no hay que perder es la solidaridad. Si vos no podés colaborar con un comedor o algo, no podés con tu vecino. Que no te roben eso, que no te roben la humanidad y la dignidad del ser humano. Eso es lo que está acá en juego. Después, cuando pase el temblor, como dice la canción, vamos a bajar un poco el nivel de calentura y vamos a pensar con claridad cómo construir la alternativa y la salida política. Que necesitamos una alternativa y una salida política. Lo vamos a pensar con claridad. Hoy es el momento de organizar la bronca y de reavivar la esperanza de que un pueblo que lucha no hay tirano capaz de doblegarlo. Gracias, Juan. Gracias, un gustazo, como siempre. Chao, muchachos. Nos vemos.